De acuerdo con el principio multimedia, cuando se presentan a la par palabras e imágenes, los estudiantes tienen la oportunidad de construir y vincular modelos mentales, verbales y pictóricos. De otro lado, cuando se presentan únicamente palabras, los estudiantes pueden construir un modelo mental verbal. Sin embargo, es menos probable que puedan elaborar uno mental pictórico y hacer conexiones entre los otros modelos construidos.